Al final, Adriana Palacios nos amplía la información. Adelante, Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por el pase. Así es, nos encontramos en la avenida Plácido Jiménez, en el Agustino, porque un grupo de vecinos logró capturar a un delincuente que le había robado a un escolar su celular. Estamos justamente con el señor Michael, es uno de los testigos y también uno de los que intervino y capturó a esta persona. Usó sus conocimientos de boxeo justamente para ayudar a intervenir. Cuénteme, por favor, ¿cómo sucedió esta intervención? Bueno, los delincuentes venían en una mototaxi. La mototaxi nosotros pudimos ver que se le emalgoró en el camino. Ya no pudieron darse a la fuga y a la altura de este poste que está acá, nosotros logramos capturarlo, reducirlo y lo hemos... Bien, bueno, esas son las imágenes de... Era menor de edad, no quisimos hacer este abuso de la fuerza y hemos esperado hasta que llegue la policía. Exactamente en este punto, Eli, si me permites con las imágenes, miren, esta parte negra que vemos en la pista, aquí se encontraba esta mototaxi que fue quemada por los vecinos justamente cuando el chofer, quien era pues este delincuente, intentaba darse a la fuga. Fue justamente cuando se le emalogró la cadena, ¿verdad? La cadena y pues esto ayudó a que los vecinos intervinieran, se acercaran a este delincuente que estaba en esta mototaxi para agarrarlo y luego quemar este vehículo e impedir que se diera la fuga. Eran dos, eran dos exactamente las personas que habían robado, pero uno se dio la fuga. Sí, hemos logrado solo capturar a uno porque al momento que el mototaxi llegó hasta esta zona, él bajó y se fue corriendo, ¿no? Entonces el otro chico que se quedó con, que al parecer era su mototaxi, se quedó con la unidad. Pero los mismos vecinos, bueno, los vecinos querían prenderle fuego al individuo este, ¿no? Pero lo único que hicieron algunos vecinos, le quitaron el pantalón, lo hemos reducido hasta que llegue la policía. ¿Y en el vehículo encontraron otras mochilas con otro celular? En el vehículo hemos encontrado, bueno, los vecinos sacaron unas mochilas con cuadernos, parecían que eran de algunos escolares, pero ya no habían celulares. Los celulares parece que el otro señor que se fue corriendo se los llevó, pero ya no había nada, no había celulares. Exactamente. Ahora, como podemos apreciar en la zona, está totalmente vacía. No cuenta con presencia de serenazgo, tampoco observamos policía. Sí, Adriana. Ahí ha sucedido este hecho y justamente los vecinos, los vecinos pues están preocupados por esta situación, por los constantes robos que se están reportando acá en esta zona del Agustino. No, y lo preocupante es que no es un hecho aislado, Adriana. En lo que llevamos de la semana hemos presentado varios casos de estudiantes que salen del colegio y estos criminales las atacan, ya sea hombres, mujeres, jovencitos, niñas, niños, les da igual. Ellos atacan, roban celulares, no les importa absolutamente nada. Y vemos que este tipo de acción de los vecinos, conducta cívica que a veces tienen que tomar porque no les queda otra opción, se sienten ya superados ante la delincuencia que no respeta ni siquiera a los menores de edad. Cuando capturan a este sujeto, ¿qué dice al respecto? Intenta defenderse, se queda callado. ¿Cuál es la reacción de este hombre que acababa de robar a esta menor? ¿Cuál fue la reacción del sujeto, este delincuente, cuando fue capturado? Bueno, se le notaba claramente que estaba super drogado, no podía modular palabras, y él decía que él no era, pero todos los vecinos acá hemos visto que él estaba manejando el mototaxi. ¡Qué peligro! Entonces, él en todo momento quería decir que no era, pero a él también, a la hora que le sacan el pantalón, le encuentran el arma de juguete, ¿no? O sea, es una réplica. No, para asustar. Así es, así es. Entonces, la gente vio que tenía esa réplica y con mucha más razón, por ahí que lo agredieron, ¿no? Entonces, lo que hemos nosotros tratado es de reducirlo hasta que llegue la policía. Adriana, es que además son sujetos que van drogados. Exactamente, y hace aproximadamente tres horas la policía. Sí, la policía del militar. Exactamente, sí, así es como lo que nos comenta el vecino, es que tenía la apariencia de haber estado drogado ese delincuente, y bueno, se demoraron aproximadamente tres horas la policía en llegar hasta este punto, mientras ya el sujeto permanecía amarrado aquí, en este poste. Es insólito, si los vecinos no toman esta decisión, el sujeto hubiese escapado como si nadie tal vez hubiese seguido robando, porque ya había dentro de esta mototaxi mochilas con cuadernos, o sea, el objetivo de ellos son los escolares. Es una situación dramática, porque como bien decíamos, ya la hemos reportado en varias oportunidades, y continúa al alza, ¿no? Que se aprovechan de los más vulnerables, los jovencitos que van a estudiar, es realmente increíble lo que estamos viviendo. Ahora ellos como vecinos van a realizar algún tipo de operativo, se van a organizar para poder estar monitoreando esta zona, y que a los niños no les vuelva a pasar una situación de estas características. ¿Ustedes como vecinos han empezado a reunirse, a tomar alguna medida por parte de ustedes, alguna punta vecinal, quizás rondar por la zona? Hemos tratado de reunirnos, pero los vecinos tienen mucho miedo, ya que si en algún momento capturas a algún delincuente, tienen miedo a la represalia, ¿no? Uno no sabe si es que vienen con un arma de verdad o un arma de mentira. Entonces, uno tiene que estar siempre también cuidándose uno mismo. Si no, con la policía y mucho menos con Serenazgo. Serenazgo acá no existe. Ningún puesto de auxilio rápido, ninguno funciona. Solo están las casetas, los módulos, pero no hay nadie adentro. Adriana. Este es el panorama, Erling. Sí, me gustaría que le preguntes al vecino, por ejemplo, si él tiene hijos menores, ¿cómo está haciendo para llevarlos al colegio? ¿Cuál es el protocolo? Porque lamentablemente ellos están abandonados ante las autoridades. ¿Usted tiene hijos en casa? ¿Tiene menores? Bueno, no, no tengo ningún menor. No tengo ningún menor. Pero sí tengo en mi misma casa, que está aquí a pocos metros, tengo mi negocio. Entonces, uno también siempre tiene que estar a la expectativa de que en cualquier momento pueden venir, pueden asaltar y tantas cosas que suelen pasar. ¿Panteriormente ya ha sufrido? Sí, bueno, sí. Un delincuente de aquí cerca de la zona se metió y me sustrajo un dinero, pero a pocas horas pudimos recuperar el dinero. ¿Tú tuvieron que capturarlo o fue con el... No, no. Bueno, la policía en ningún momento intervino. Bueno, nosotros, algunos vecinos que gracias a mis cámaras que tengo en mi negocio pudieron ubicarlo y me dijeron dónde estaba y hemos ido, lo hemos sacado de su casa, lo hemos traído a mi taller y le hemos dado su escarmiento y los hermanos fueron los que me devolvieron el dinero. Adriana. Bueno, este es el panorama que se presenta acá en la avenida Plácido Jiménez en el Agustín. Me gustaría analizar el video que tenemos nosotros en pantalla del momento exacto cuando los vecinos deciden intervenir a este sujeto, que vemos cómo se apersonaron un gran número de ciudadanos hartos de la criminalidad y es en ese momento en que atrapan a este sujeto que le había robado la mochila, el celular a una menor que salía del colegio, que se dirigía a su domicilio y es ahí cuando este sujeto cobarde ataca a esta niña. Quiero que le preguntes al vecino quién toma la iniciativa, cómo llegan los demás, hay gritos, ¿qué ocurrió exactamente? ¿Cómo inicia esta captura del sujeto? ¿Los vecinos escucharon gritos? ¿Cómo usted se percata de este? Bueno, 25 o 30 metros ha sido donde han asaltado al joven, al joven estudiante y todos los señores que están allá con sus unidades del Paraebla 10, todos los choferes, los cobradores han venido atrás de ellos. Entonces justo ahí donde está la bajadita, ahí es donde se les sale la cadena de la moto. Entonces ya no tuvieron para dónde correr, ellos han llegado justo hasta acá. Entonces nosotros al ver el laberinto que estaba pasando, hemos salido y hemos corrido también para tratar de auxiliarlo al joven. ¿Cuántos vecinos? Hemos sido como 30, 40 vecinos, sí. Entre todos los señores también, los del Paraebla 10 que colaboraron a capturarlo. ¿40 vecinos? Porque como le vuelvo a repetir, los vecinos, los propietarios de los inmuebles, les tiene mucho miedo la delincuencia acá, sí. Es increíble, Adriana, lo que estamos presenciando. Bueno, lo capturamos rápidamente porque estaba con la mototaxi malograda, él auscía de que no era responsable del robo, pero a la hora que se han metido al mototaxi, los vecinos han encontrado varias mochilas, le han encontrado, a la hora que lo desvistieron, le sacaron el pantalón, le encontraron el arma de plástico y cosas así. Un llamado, Adriana. Lamentablemente tenemos que reportar este hecho. Ajá, un llamado a las autoridades del Agustino, policiales y municipales. No es posible que los jóvenes no puedan ir al colegio en paz y que sean el nuevo objetivo de estos criminales. Felicitar la labor ciudadana de ayudar a este menor. Lamentablemente los vecinos y los ciudadanos en general se sienten superados ante la delincuencia y muchas veces no le queda otra opción que tomar acción por su propia cuenta. Gracias, Adriana, por la información.